Meme men, la marea me tiene valiendo burger, estoy al borde del vómito, en definitiva no fue un buen día para salir al mar, pero, miren si vomito aquí, alimento para los peces, ok, no le hace. Nos encontramos en Punta Arenas Costa Rica en el Parque Nacional Marino Ballena, una de las cosas que caracteriza a este sitio, además de que aquí puedes ver ballenas, delfines, orcas, muchas aves, es que tiene una enorme formación de piedras que si lo ves desde arriba, tiene forma de cola de ballena, de hecho así se le conoce coloquialmente como la cola de ballena. Desde el mapa, ahorita lo pueden ver, se ve exactamente así perfecta la cola de la ballena, hay muchas fotos, claro que sí, pero nos gustaría empezar el video intentando sacar nuestro propio video, ok, trajimos un pequeño drone aquí y vamos a ver si se puede sacar una toma de la cola de ballena, la verdad es que está bastante picado el mar, es muy posible que se nos caiga el drone al mar, ok, esperemos que no, pero es posible. Entonces dije, mejor grabemos este momento para en cualquier caso grabar en alta definición, capturar esta humillación. Ok, acá el buen Dean nos va a ayudar a sostener la cámara, Arisita, asistente de vuelo. Soy la pista de aterrizaje. Exacto, Aris, una pista de aterrizaje, ok, híjole, va a estar peligrosa esta misión, a ver flaca, ok, híjole, a ver si no se cae, Dean, ¿lo tienes? Listo, lo tengo. Híjole, a ver si no se cae a la burger, eh, hay posibilidad de que se caiga, vamos a ver, vuela, 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 ok, despegó. Ahora, vamos a ver si la altura del drone me da para realmente capturar la cola de la ballena, porque, o sea, es que es muy grande, de verdad es muy grande, en el mapa tú lo ves y dices, ah, está chiquita la colita de la ballena, pero no, no, es enorme, de verdad. Si quisiéramos caminar desde tierra firme hasta acá, hora y media nos hemos caminando, ok, entonces, pues vamos a ver qué tanto se puede ver de la cola de la ballena. Por cierto, esta cola cabe, cabe resaltar que es formada naturalmente, ok, no es como, no sé, estas formaciones mágicas que vemos en países como Emiratos Árabes, no, como en Qatar, que tienen como sus islas con formas muy cool, no, formas de continentes, de una palmera hechas por el humano artificialmente, no, 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 esto es una formación natural, ok, es lo que lo hace sumamente especial, que es una locura que, en efecto, hace una forma natural de ballena y aquí mismo puedes ver ballenas, no, entonces, la verdad es algo que me parece mágico, algo sumamente cool y que por eso es que quise intentar capturar yo por mis propios medios. Esta formación, ok, de la cola de ballena es lo que se llama como un tómbolo, ok, que es básicamente una formación rocosa que se conecta de cierta manera como si fuera un puente. De estos hay muchísimos alrededor del mundo, pero este es el único, bien, de los únicos que forma algo tan impresionante como lo es una cola de ballena, no, entonces, cuando nos quieran impactar, no, ahí en el medio oriente con que no, que aquí tenemos islas en forma de palmeras y en forma de continentes, les decimos, ¿sabes qué? En Latinoamérica tenemos una cola de ballena natural, ok, hecha por la naturaleza sin intervención humana, lo cual, sinceramente, wow, es algo muy, muy mágico. Pues bueno, vamos a intentar bajar el dron ahora, no dejaré de grabar, ok, porque repito que es muy posible que todo esto que hicimos resulte en una caída de dron, porque he visto como a varios amigos se les cae su dron desde lanchas, ok, porque por la marea, por el techo, etc., esperemos no ser un número más para esa estadística. Qué nervios, güey, a ver si no se cae esta madre. Ah, ya lo vi, ya lo vi también. Pues podría cortarte, la verdad, sí, no te lo negaré, eh, sí podría cortarte. Alguna vez al cantante español, Enrique Iglesias, le pasó que un dron le cortó. Ah, mira, chécate, Ari, mejor, eso está más grande. Híjole, ok, esto va a estar, a ver, órale, capitán, usted lo agarra, tiene que ser de la panza, eh. No, es que si no le voy a atinar y con este movimiento, a ver, capitán, déjame ver dónde estamos, ahí está, ok. Eso, a ver, el buen capi se va a rifar agarrando el dron, ahí está, agárralo de la panza, capitán, agárralo, pésquelo, ahí está. Y, espérate, ¿cómo pararlo? No sé cómo pararlo. Apágalo, apágalo. Ahí está. Enhorabuena, capitán, capitán, enhorabuena, es usted un duro, es usted un crack. Pues bueno, misión parcialmente exitosa, regresó el dron, se fue, contamos datos curiosos, pero no logramos capturar como tal la cola de la ballena. No pasa nada, miren, no hubo pérdidas, ok, es lo importante. Pues bueno, vamos a aventurarnos, vamos a ver si vemos algunas ballenas, algunos delfines, tal vez incluso alguna orca por ahí, muchas aves, lo que sea que veamos, es impresionante, es mágico, es riquísimo en Costa Rica. Vamos a darle, pura vida. Olo, Borgo, el mar está picado, pero de verdad, uff, al punto en que temo que nuestra lancha se voltee. Si agarramos un día en que el mar dijo, difícil entrar, carnales, difícil entrar, pero ahí vamos. Estas olas ya me están de verdad mareando, es que, olo, Borgo, está pesado, está pesado. Quien necesita las montañas rusas de Disneylandia, uy, cuando se tiene este oleaje de la naturaleza. Ok, pues les cuento algo muy interesante de este parque nacional, ok, que suena curioso decir parque porque es agua, pero en efecto es un parque nacional de Costa Rica. Y es que es 98% agua, que tremenda, tremenda locura, ¿no? Hay de repente algunos islotes, algunas piedras, hay por supuesto la playa, pero sí, 98% agua, este masivo, masivo parque nacional. Ne me men, la marea me tiene valiendo burger, estoy al borde del vómito, en definitiva no fue un buen día para salir al mar, pero la travesía se está completando. Ok, aquí a mis espaldas tenemos la playa Ventanas, ok, recibe este nombre porque está llena de cavernas. De hecho, justo aquí a mis espaldas, ahorita intento hacerles una toma detallada. Tenemos la ventana del Pacífico, por obvias razones, porque de verdad atraviesa y podemos ver perfectamente el Pacífico. La mayoría de toda esta rocosidad es piedra sedimentaria, pero gran parte de ella es también piedra volcánica. Lo que nos pone a analizar que en efecto, gran, enorme parte del territorio de Costa Rica es originada por volcanes. De hecho, si nos vamos muy atrás en la historia, es muy loco pensar como cuando, a ver, se separó Pangea, quedó América separada en dos, ok. Lo que vendría siendo hoy en día Norteamérica y Sudamérica. Y Centroamérica viene siendo como un puente que se fue creando a través de los millones de años, ¿no? Por medio de volcanes, por medio de tierra sedimentaria, etcétera, etcétera. Y se creó este puente, llamémosle, entre Sudamérica y Norteamérica. Vamos a inhalar oxígeno para evitar vomitar uno y para apreciar lo puro que es este aire dos. Ok, procederé tal vez a vomitar. Estoy de verdad mareadísimo. Miren, si vomito aquí, alimento para los peces, ¿ok? No le hace. Trapito frío en la nuca. Recomendaciones del capitán y del guía Dean. Tierra firme, hermosa. Creo que nunca aprecié tanto tener un puñado de tierra en mi mano. No por el riesgo. A ver, nunca me sentí en riesgo, pero el mareo, ¡guau! Una vez más, Luisillo, comprueba que no es una especie de mar, no es una especie de playa. Vean esto. Calen mi mano. O sea, es posible que mucho de lo que grabé vaya a salir todo tembloroso. Las piernas las siento así, como de pollo temblorino. Pero estamos de vuelta, estamos vivos. Menciono honorífica a Arisita aquí. Que guau, no sé cómo le hizo Ari para no marearse. O sea, Ari es una especie de verdad de playa, ¿eh? Es una especie... Se echó las tomas, se echó el birrol. Enhorabuena por Ari. Un aplauso, por favor, para Cam Ari. Porque sí, yo solito no hubiera sacado este video adelante. Yo vomito la cámara, ¿ok? En ese momento. Pero miren, dentro de todo el mareo, dentro de todo el oleaje tan alto, debo decir que sí pude apreciar lo hermosa que es la naturaleza en toda esta parte del mundo. Y lo bien cuidado que está el mar. A ver, sé que suena absurdo decir esto, qué bien cuidado está el mar. Pero es que de verdad no vi ni una sola botella flotando, ni un pedazo de basura. Ni siquiera aquí, que vaya aquí sí, ya hay una que otra persona aquí. Es una playa turística, de hecho acá. Lo cuidan de tal manera que no hay basura. Está precioso. La basura que ves, les voy a decir la basura que hay. O sea, la basura que hay son cocos. O sea, son cocos, son piedras, son ramas. No es una botella de cerveza, no es una lata de bebida energética, no es una botella de agua plástica, no, no, no. Es una cosa hermosa y me encantó de verdad poder ver así en la lancha. De verdad, estuvimos tres horas en la lancha y nunca paré de ver verde, verde, verde árboles. Estos son los pulmones de nuestro planeta. Y hay que dar muchas, muchas gracias de que los tenemos. Y qué rico que existan territorios como Costa Rica que los cuidan, que los protegen. Aunque sí hay que hacer una mención, el que no haya basura también es un poco chamba de todos, ¿ok? El hecho de vienes acá, te tomas tus cervezas, pero te las llevas, ¿no? De hecho, vean, les enseño rapidito. O sea, todo esto es un pueblito turístico. Que la verdad está muy cool. Tiene la playa, tiene un buen de centros para tomar tours. Sí, así un tour como el que nosotros tomamos. Lo pueden tomar ustedes cuando sea. No es realmente muy caro. Y si les toca un mejor clima y una mejor situación y una mejor temporada, seguro que ven una ballena. No, no está. De verdad, divino todo esto, ¿eh? En la zona de Uvita, en Punta Arena. Así que bueno, voy a aprovechar para hacer una pequeña mención junto con este bello, bello mensaje, ¿ok? Y es que quiero brindar por todo esto, ¿ok? Por toda esta majestuosidad. Por toda esta lindura que hemos visto, que hemos vivido el día de hoy. Quiero beber con un shot de gran malo. Claro que sí, lo saben. Gran malo, es delicioso, es exquisito. Con mi malo temblorina. Ya saben que la tapa es un shot. Y hey, es que es bien rico, de verdad. Hasta siento que me asentó el estómago de lo delicioso que es. Y hey, he notado que aquí en Costa Rica les encanta el tamarindo. De verdad, agua de tamarindo por todos lados. Cultivos de tamarindo por doquier. Así que me pongo de misión, ¿ok? Hoy mismo, hoy mismo aquí, estando parado en la playa Uvita de Costa Rica. Hago la promesa de que haremos lo posible en el equipo de gran malo. Por traer esta bebida a Costa Rica. Porque creo que de verdad les encantaría. Creo que sería todo un éxito. Y en los comentarios de redes, sí veo que me ponen mucho así de ahí. Luisito, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Le he dado a probar a varias personas que he conocido. Les ha gustado. Entonces, bueno, brindo por eso, ¿ok? Brindo por la hermosa naturaleza que se vive en Costa Rica. Brindo por lo rica que es Costa Rica. Y aprovecho, ya saben, para hacer una mencioncita. Luisillo no deja ir ni una, ¿ok? Luisillo las aprovecha. Saludcita, saludcita. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video, en esta aventura. Espero de corazón que no se hayan mareado tanto como me mareé yo. Y espero que les haya gustado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Pura vida. Adiós.